Jibarra Yo nací en Jibarra un 19 de septiembre de 1936 en una casa que formaba parte del edificio de lo que fue el Café El Cuizo. Creo que el teatro para mí es uno de los sin sabores porque hace más de 40 años que los jibareños esperamos por la restauración de ese teatro y poder renacer toda esa vida cultural de una época. Jibara para mí significa mucho y el día que me toque, aquí, me enterrarán. Y, sobre todo, que el día que yo me muero me pongan en la tumba esta frase. No es traicionado. Porque nadie me puede señalar que yo he traicionado a un amigo, he traicionado a una amistad, he traicionado a la revolución. No es traicionado. No es traicionado a una amistad, Gracias.